Los dueños de este gatito salieron de vacaciones y dejaron en casa a su gato llamado Paul. Mientras iban de camino a sus vacaciones, se pusieron a ver las cámaras para ver qué hacía su gato y quedaron devastados con lo que vieron. En el video que se hizo viral, se puede ver al gatito recorriendo por toda la casa, maullando solo y buscando a sus dueños con su pez de peluche en la boca. Esto le partió el corazón a sus dueños y a millones de personas cuando vieron el video y véanlo ustedes mismos. ¡Suscríbete al canal!